Violencia, pobreza, impunidad y corrupción son algunas de las realidades que los expertos detectan en Centroamérica y que fueron analizadas en el seminario organizado por la Universidad Internacional de la Florida. Para Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el fortalecimiento del sistema de justicia regional debe ir acompañado de esfuerzos internacionales en contra de la impunidad y de la corrupción. Que las políticas y los mensajes desde la comunidad internacional sean coherentes. Creo que últimamente hemos vivido una experiencia que no hay un mensaje único de todos los funcionarios y todas las agencias que están prestando colaboración técnica o que se cargan de dar seguimiento políticamente a los procesos. La inversión de 4 mil millones de dólares proyectados por la administración Biden es uno de los planes para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica. Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se avecina un riesgo. Las caravanas van a empezar a llegar más grandes que nunca y tendremos que ver qué hacen los países centroamericanos y México con esas caravanas ahora, cómo van a ser atendidas en Estados Unidos. El combate a la corrupción en los servicios de seguridad y el fortalecimiento del poder judicial son algunas de las reformas que la administración Biden ha indicado que piensa respaldar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.